Hola que tal amigos te habla José de Lakeland Dragstrip El viernes 20 de abril no te lo puedes perder antes del grandioso evento Camino a las Panamericanas que se ha de celebrar abril 22 pero el viernes 20 de abril estaremos dando pases de prueba y también tendremos un super match para dar comienzo al evento Camino a las Panamericanas y ese viernes 20 de abril tendremos un match con el Kirimar Racing is back antes conocido como el Freddy's is back ahora bajo nueva tutela y nuevo dueño Kirimar Racing is back se estará enfrentando a la pequeña Melanie's de Orlando, Florida Boris nuevamente detrás de los controles de el Kirimar Racing is back enfrentándose a la pequeña Melanie's el viernes 20 de abril Boris háblame un poquito de la máquina ya tengo entendido que habían corrido antes en la Wall Street Finals el año pasado pero esta vez se enfrentan en la corta en Legland Drag Strip Son agites que empezó con Roger, el antiguo dueño del Freddy's back ahora es el Kirimar Racing is back bajo nueva administración se queda un servidor bregando con la mecánica, con la programación estamos haciendo unos cambiecitos estéticos básicamente así que Mikey no cojas miedo son agites viejos que hay Mikey es mi pana, nos ayudamos mutuamente pero ya tú sabes, le tocó le tocó a Mikey y la pequeña Melanie's recuerda el viernes 20 de abril en Legland Drag Strip celebrando el comienzo al camino las Panamericanas